Yajú a mi percherón Yajú a mi percherón Yajú a mi percherón Yajú a mi percherón Mi caballo percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha Tiene horario y mi belleza Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender monteta que se le eche franca Tiene muy corta la pancha Se parece a Don La Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca Su fuerza es mucha Su barba es larga Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender monteta que se le eche franca Tiene muy corta la pancha Se parece a Don La Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Si algún día la vejes lo alcanza Lo quedaremos con la granja ¡Suscríbete al canal! 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 le cantaba con la luna pero el pato que se había puesto celoso se coló por el corral de las gallinas y decía este pato me las paga y con todas las gallinas solito se quedó el ca little aprendió a nadar y la pata que el ca loot aprendió a nadar y la pata que cae daraldararaila guap guap daraldaralaila guap 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 Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente A la pata le cantaba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía, este pato me las paga Con todas las gallinas, solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata que a callar El gallo aprendió a nadar Y la pata que a callar Taral, taral, baila, cua, cua, cua Taral, taral, baila, cua, cua Taral, taral, baila, cua, cua, cua Taral, taral, baila, cua, cua Emo DJ FIX FIX Partolito cantaba así Partolito cantaba así Partolito cantaba así Bartolito cantaba así Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, esa es una vaca Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, esa es una vaca Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, esa es una vaca Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así No Bartolito, esa es una vaca Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Bartolito era un gallo que vivía muy feliz 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 Bartolito era un gallo que vivía muy feliz